Jefe, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, un fin de semana cargado de novedades. Algunas no están buenas. Sí, en realidad los delitos no son muchos, pero han existido delitos. Tenemos, por ejemplo, la aprehensión de unos menores que se estaban apoderando de material de construcción en un barrio de esta ciudad, lo cual queda demostrado que el personal está patrullando y que los menores y los delincuentes siguen caminando la calle, así que continuamos trabajando. El show de honores de construcción ha sido una constante prácticamente... En los últimos tiempos. En los últimos tiempos ha sido un horoflagelo que tenemos y por eso se ha direccionado la prevención hacia esos lugares y bueno, algunos resultados también tenemos de eso. También se han producido algunos hechos de lesiones, por ejemplo, en una confitería bailable, dos personas de sexo femenino se agredieron con lesiones de carácter leve. Después tenemos otras lesiones leves denunciadas, tenemos un daño, un grupo de jóvenes que deambulaba por la vía pública... De Afunes. En Afunes consumiendo alcohol y bueno, produciendo desorden al tratar de intervenir el personal policial, arrojan piedras causándole daño al vehículo policial, al móvil identificable, que no son daños de consideración pero son daños a tener en cuenta, así que se le dio participación a la justicia como corresponde y se labró en las actuaciones penales. ¿Y el choque también en Quilino? Sí, en lo que hace a Quilino también tuvimos distintos eventos, por ejemplo, el de mayor relevancia fue el rally, el cual tuvo una buena concurrencia y terminó con algunas novedades en lo que hace a los competidores, vuelcos de vehículos. Propio de la competencia. Propio de la competencia. Lo que hace al público totalmente normal. Tuvimos un accidente también previo al rally, nada que ver con el rally. Dos personas que deambulaban en un automóvil Doge, 1500, envistieron un árbol como consecuencia de ellos. Uno de ellos está hospitalizado en sala común de esta ciudad y el otro en terapia intensiva. Y también un herido en el Tuscal, me comentaba. Un herido de arma blanca del paraje del Tuscal que ingresó al hospital, fue estabilizado y luego derivado para un centro de mayor complejidad en la ciudad de Córdoba. ¿Qué habría pasado en esa situación? Aparentemente había un problema ya de vieja data con la persona que lo agredió. ¿Familiares, amigos? Vecinos, vecinos serían vecinos. No obstante ello, quien interviene en esta causa es el personal de Tulumba, quien le podrá ampliar más datos al respecto. ¿Alguna otra novedad, jefe? También me comentaba un operativo en San Pedro Tollos. En San Pedro Tollos se procedió también el control de personas que se encontraban cazando, deambulando en el sector. Se resguardó unas aves, consecuencia de ello se actuó con el código de falta. También en Hongamira hubo una concurrencia de aproximadamente 800 personas a una escuela que se llevaba a cabo un evento que es tradicional una vez al año, el cual también terminó sin novedad. En esta ciudad se resguardaron algunas motos por infracciones que conducían menores, se aprendió a una persona que conducía un vehículo en estado de debida edad, y, bueno, se realizó prevención también en los distintos pueblos de la jurisdicción, no habiendo llegado a mayores consecuencias, pero como usted ve, hubo actividad constante el viernes, el sábado y el domingo. Jefe, muchísimas gracias y buena semana. Bien, gracias. Hasta luego. Gracias.